La cuarentena, cosa que se responde evidentemente por las imágenes, pero ¿qué nivel de riesgo representaba lo que vimos ayer? Esta fue su respuesta. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Las aglomeraciones de miles a lo largo y ancho del país en los cenades son hechos aislados, dice el ministro de salud, asegurando que estos no representan un riesgo de contagio masivo de coronavirus. Esto fue de manera inmediata que se disolvió o se resolvió en alguna medida, pero la población tiene que estar tranquila que no va a ser la causa de que el día de mañana existan 100, 200, 300 casos, no. Francisco Alaví también habló del cuadro clínico de aquellos pacientes que han sido diagnosticados con coronavirus y que están en estado grave de salud. Por ejemplo, el paciente de 92 años, un paciente que no tiene sintomatología, tiene una demencia senil. El hecho de tener 92 años y estar en un área hospitalaria genera de alguna manera que este paciente haya que prestarle más atención. El caso específico de los otros dos pacientes que se encontraban con gravedad, ellos han mejorado en sus parámetros, siguen bajo observación y bajo manejo con oxígeno suplementario. El día de ayer se reportó también que una paciente, de las que ya han sido anteriormente confirmadas para coronavirus, cambió su estado estable a un estado crítico. El funcionario también se refirió a las denuncias que se han recibido a través de redes sociales por el manejo en algunos centros de aislamiento, como el caso del hospital Saldaña. Son áreas que se encuentran para observación, son pacientes asintomáticos y al estar asintomáticos y bajo observación por una enfermedad infecciosa, no podemos tener al personal médico adentro 24 horas. Esta es parte de la información, vuelvo contigo.